La niebla cubría este sábado Wuhan al cumplirse exactamente un año desde el inicio del confinamiento de sus 11 millones de habitantes. Durante 76 días estuvieron aislados del mundo para evitar la propagación de una enfermedad entonces desconocida provocada por un nuevo coronavirus. Fueron tiempos difíciles, solo podíamos quedarnos en casa sin salir, teníamos miedo por cómo iban a ir las cosas. Estoy preocupada por si vuelve el virus, es mejor que nos vacunemos todos. Es algo que cansa, tengo miedo de contagiarme. Las estrictas medidas de detección, rastreo y aislamiento de los positivos han permitido a los habitantes de Wuhan volver a las calles que abandonaron de la noche a la mañana. Las dudas persisten sobre cómo empezó todo. También los temores ante el futuro, aunque la vida continúa.